En la lección de hoy voy a darte cinco consejos para que puedas encontrar tu propia voz en la guitarra, tu propio sonido y empiezas a aportar en esta gran conversación que llamamos música. Para mí existen tres clases de guitarristas, está el guitarrista al que le gusta sacar covers, que le gusta sacar las canciones exactamente igual a la versión original, esto es algo muy bueno porque te ayuda mucho en la parte técnica, sobre todo si te gusta la música, los virtuosos tipo Joe Satriani por ejemplo. Hay otro tipo de guitarrista que le gusta transformar, es el guitarrista que escucha una canción y lo primero que piensa es cómo lo hubiera hecho yo, qué hubiera podido yo aportarle a esta canción, cómo la puedo, entre comillas, mejorar. Hay otro tipo de guitarrista que no le gusta sacar covers, le gusta simplemente dedicarse a componer, a crear. Estos tres guitarristas tienen algo en común, los tres necesitan tener una voz, tener un sonido propio, porque si tú miras hoy en las redes sociales, encontramos en YouTube, Facebook e Instagram millones de guitarristas, hay gente muy 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 buena y lo más curioso es que apenas unos pocos logran surgir, algunos pocos logran hacerse notar dentro de todo este ruido, de toda esta millonada de guitarristas que tenemos. ¿Y por qué pasa esto? Porque tienen una voz propia, entonces voy a darte cinco consejos para ayudarte a encontrar tu voz, tu sonido como guitarrista para que puedas aportar en esta conversación que llamamos música. El primer consejo que puedo darte es que aprendas a tomar elementos de tu contexto social y cultural. Para mí personalmente cuando los seres humanos llegamos al mundo somos hojas en blanco, y es nuestra familia, nuestros amigos, nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestro país, lo que nos ayuda a convertirnos en los seres humanos que finalmente llegamos a ser. Quiero que pienses un momentico por ejemplo en Bob Marley, Jamaica, reggae, playa, brisa y mar. ¿Qué hubiera pasado con Bob Marley si él hubiera nacido en Moscú? ¿Era nacido en Rusia por ejemplo? ¿Qué hubiera pasado con él? Créeme que su resultado musical hubiera sido algo completamente diferente. Eso para mí es un ejemplo de lo que hace el contexto, lo que te rodea en un músico, en un artista. Con esto no quiero decirte que tomes elementos del folclor de tu país. No, no necesariamente. Uno puede tomar elementos de su escena musical, de lo que lo rodea, de todas las cosas que uno va aprendiendo culturalmente, lo que es su ciudad, su barrio, su país. Empezar a mirar qué elementos puedo aplicar yo de esto y te vas a dar cuenta que esto no es nuevo. Muchos estilos, el punk por ejemplo, el rock, son respuestas a cosas que están sucediendo a nivel social. Y tomaron esos elementos y generaron un nuevo estilo musical. Entonces un buen primer paso para encontrar nuestro sonido propio en el instrumento es mirar nuestro contexto. Qué es lo que nos rodea y qué nos puede aportar como artistas. El segundo consejo que voy a darte es que aprendas a conocerte como músico, como artista. Quiero que pienses en cuáles son tus grandes fortalezas como guitarrista. Qué es lo que más te gusta del sonido de la guitarra. Voy a darte un ejemplo, hay una entrevista muy bonita de Eric Clapton que él cuenta lo que sintió y lo que vivió cuando vio tocar por primera vez a Jimi Hendrix. Y él dice, yo lo vi tocar y pensé, este es el mejor guitarrista del mundo, es lo mejor que ha pasado hasta el momento. Y cuál fue la reacción de Eric Clapton después de eso, después de haberlo visto tocar? No fue volverse más Hendrix. No fue tratar de igualarlo. Fue tratar de ser más Clapton. Él se conocía, él sabía cuáles eran las sonoridades que manejaba, qué es lo que le gustaba hacer a él. No trató de imitarlo, sino trató de ser más él. Y eso tú lo puedes hacer cuando conoces cuáles son tus fortalezas. Si eres un guitarrista que le gusta mucho la velocidad, explota eso. Si eres un guitarrista que pronto no tienes tanta agilidad, pero manejas muy bien la parte armónica, explota eso. Aprende a conocerte y hazte más fuerte donde ya eres fuerte. De esa manera te garantizo, vas a empezar a encontrar tu sonido. El tercer consejo es atreverse a transformar. Qué es esto? Cuando nosotros sacamos canciones, algo que deberíamos hacer es preguntarnos ¿y cómo lo hubiera hecho yo? Si esta es una canción rápida, yo de pronto lo hubiera hecho en balada. O si es una canción en balada, lo hubiera hecho rápida. O le hubiera cambiado el tono, o hubiera cambiado el lenguaje armónico, o le hubiera hecho modificaciones a la melodía. Atrévete a apropiarte de las canciones que tocas. Piensa en tocarlas como a ti te guste, no como las toca el artista. ¿Por qué? Porque eso ya lo hicieron. Una buena forma de encontrar nuestro sonido es ver qué le podemos aportar a las canciones. Para que veas a qué me refiero, hay muchos covers que son versiones muy opuestas a las canciones originales. Pero hay un álbum en particular de Bon Jovi. Este álbum que me parece espectacular porque es Bon Jovi haciendo covers de Bon Jovi. Son ellos mostrando otras versiones de las canciones y vas a encontrar unas cosas interesantísimas. Donde literalmente le dan la vuelta a las canciones. Y uno se da cuenta que con una canción por más buena que sea, se puede mirar con otros ojos. Se le puede dar la vuelta y se puede generar una versión nueva, una versión nuestra. Y ese tipo de ejercicios ayudan mucho a que encontremos nuestra propia identidad con la guitarra. El cuarto consejo es entender que en música no existe ni lo bueno ni lo malo. Simplemente existe la música. Hay una frase muy bonita, a mí esta frase me encanta, que dice Los músicos siempre tenemos algo que aportar a la conversación. Todos tenemos notas nuevas que tocar todo el tiempo. ¿A qué se refiere esto? Uno tiene que perderle el miedo a pensar que si estás haciendo un arreglo o una composición está bien o está mal. Esa es una pregunta que yo recibo frecuentemente a mis estudiantes de composición. Y dice, profe, ¿esto está bien? Siempre le respondo lo mismo. Si a ti te gusta, está bien. Como compositor no tiene que convencerse de eso. Uno no hace canciones pensando que le gusten a las multitudes. O por lo menos yo. Tienen que gustarme a mí. Eso es lo primero. Si me gusta a mí, funciona. Porque en esto no existe lo que está bien o lo que está mal. No existe lo bueno ni lo malo. Simplemente existe la música y tenlo por seguro. Todos tenemos mucho que aportar en esto. El quinto consejo es muy sencillo. No le tengas miedo a la crítica. Criticar es muy fácil. Destruir, sencillísimo. Construir, crear. Eso es otro cuento. Es algo supremamente complejo. Nosotros los guitarristas tenemos otra frase de guitarristas. ¿Qué es? ¿Cuántos guitarristas necesitas para cambiar un bombillo? Necesitas treinta. Necesitas uno que ponga la escalera, se sube, lo desenrosque y lo cambie. Y veintinueve que se sienten a criticarlo. No le tengas miedo a la crítica. Cree en lo que tú haces y que los críticos se dediquen a hablar entre ellos. Nosotros nos dedicamos a crear. Ten eso presente. Es algo muy importante cuando te quieres dedicar a arreglar, a componer y a encontrar tu propia voz en el instrumento. Bien, cinco consejos, cinco tips que te pueden ser muy útiles para encontrar tu sonido en el instrumento. Síguelo. Son cosas muy valiosas que estoy seguro te van a ayudar a crear, a proponer y a disfrutar muchísimo más tu instrumento. Bien, vamos ahora con nuestra sección de preguntas y respuestas. Bien, entramos a nuestra sección de preguntas y respuestas. Recuerden que cualquier comentario, pregunta, duda me los pueden dejar acá. Yo siempre los leo y selecciono tres para esta sección. Vamos con la primera pregunta de la semana. Fabián Torres me pregunta, y para los que estamos iniciando y no nos salen canciones aún, ¿por qué se podría sustituir el repertorio? Fabián me pregunta acerca de un short que hice hace 15 días, creo, donde les hablaba acerca de las rutinas de práctica que uno puede crear y les decía que una parte de la rutina hay que dedicarla al repertorio. Fabián, puede que no logres tocar una canción completa, pero sí puedes meterte con algún pedazo, con algún fragmento de la canción, con alguna partecita, de pronto un arpegio o un cambio de acordes. De esta forma puedes ir sustituyendo el repertorio, y poco a poco va sumando elementos hasta que ya puedas ir tocando canciones completas. No está mal iniciar con fragmentos e incluso tomarlos como ejercicios. El Linto de su Child of Mine es un ejercicio muy conocido para los guitarristas eléctricos en lo que es la parte del manejo del picking. Es una buena forma de trabajar lo que es mano derecha porque incluye saltos de cuerda y demás. Entonces puede que no puedas hacer una canción completa, pero si puedes hacer fragmentos, es completamente válido para comenzar a trabajar la parte de la canción. La parte del repertorio. Julieta Romero pregunta lo siguiente. Ella pregunta acerca de los niños y ellos aprenden de una forma diferente cómo se les debe trabajar, cómo es mejor trabajar con ellos. Ese siempre ha sido mi talón de Aquiles te cuento, pero todo tiene una solución. Cuando tú haces una clase para una persona adulta, es normal que uno, digamos en una clase de una hora, maneje tres actividades. Una actividad para más o menos cada 15 o 20 minutos. Tres cosas diferentes. Puedes hacer teoría, algo de técnica, algo de repertorio. Con eso desarrollas una buena clase. Cuando trabajas con niños, lo que pasa con los niños es que ellos son muy receptivos, pero también son muy inquietos. Entonces, ¿qué puede hacer uno con ellos? No vas a necesitar tres actividades. Vas a necesitar por lo menos seis. Vas a tener que hacer por lo menos una actividad cada diez minutos. Y cambiando la actividad constantemente. Y a veces, por ejemplo, una clase de una hora puede ser muy extensa para ellos. Entonces manejar tiempos de 40 minutos puede funcionar bien con un niño. Es una forma de trabajar con ellos. Con ellos hay que trabajarles mucho repertorio y de pronto no meterse tanto con la parte teórica. Entonces digamos que es una cuestión más práctica lo que se hace con ellos que lo que se hace con los adultos. Tienes que tener más actividades y tratar de tocar mucho y no trabajar tanto la parte teórica. Ángel Regalado nos hace la siguiente pregunta. ¿Puedo hacer esto con los acordes de cuatro notas? Por ejemplo, un DO sostenido MAG7 en todas las cuerdas y SI me ayudaría. Él se refiere a una lección donde les explico cómo trabajar las escalas para olvidarnos de las digitaciones. Les digo que uno debe trabajarlas sobre una misma cuerda. Bueno Ángel, la verdad es que sí. O sea, esto funciona muy bien. Tú puedes tomar cualquier acorde, que se yo, un FA menor 7, FA, LA bemol, DO, MI bemol, por ejemplo. O puedes hacer un SI menor 7, bemol 5, SI, RE, FA, LA. El hacerlo de esta forma te va ayudar a trabajar la ubicación y a trabajar de una manera más consciente las notas que tiene cada acorde. Te va a servir muchísimo. Y ten presente que dominar los acordes por cada una de sus notas, digamos los arpegios como tal. Pero arpegio visto de esta forma es algo muy útil para la improvisación, que sobre todo si te metes con estilos como el jazz, donde la improvisación por arpegios es indispensable, es necesaria. Entonces sí, es algo muy bueno. Trabájalo muchísimo con todos los tipos de acorde y sobre todas las notas. Te va a servir muchísimo en la parte de improvisación. Bien, espero esta lección haya sido de tu agrado. Voy a dejarte aquí una lista con videos relacionados con lo que es la parte del sonido del instrumento para que puedas mejorarlo ya desde la parte técnica. Muy bien, ya sabes, practica mucho, cuídate mucho y nos vemos la próxima semana con una nueva lección. ¡Feliz semana para todos!